Hola a todos, esperamos que hayan tenido unas maravillosas fiestas de fin de año y que este año nuevo sean aún mejor que el anterior. Te deseamos de todo corazón un año lleno de salud, amor, alegría y éxitos para ti y todos los tuyos. Bienvenidos nuevamente a este tu canal de Noticias del Momento. Mis amigos, te contamos en esta ocasión que la libertad de expresión es un derecho fundamental de todo ser humano y es esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática. En los últimos años, Facebook e Instagram han sido cuestionados por su papel en la censura y la restricción de la libertad de expresión en sus plataformas. Y es aquí, amigos, donde se encuentra ubicado el Titán, ya que él, supuestamente por la forma con que él habla, le omitieron la libertad de expresión en estas plataformas. Esto ha llevado a que muchas personas también, aparte del patriota, cuestionen a Facebook y a Instagram como plataformas seguras e injustas para expresar sus opiniones y compartir su contenido. Esas plataformas también tienen un gran alcance, como ya todos lo sabemos, y somos conscientes de que se aprovechan de su gran red social porque son las únicas y no tienen competidores. Mostraría además de que el patriota también hiciera una red social de este tipo para poder tener una libre expresión. Aunque estas plataformas, amigos, dan la oportunidad de participar en debates y discusiones importantes, es aquí donde uno se pregunta, ¿por qué no dejan entonces que el patriota participe y dé su libre expresión con respecto a comentarios, con respecto a temas importantes que tienen que ver con todos los estadounidenses? ¿Por qué lo callan? ¿Por qué no dejan que hablen sin tapujos para que toda la gente conozca realmente la situación real de lo que está pasando a nivel de Estados Unidos? ¿Por qué tanta presión? Ya más o menos nosotros sabemos las personas y los grupos que están detrás de todo esto, sino que aquí, pues, por motivos de censura, lastimosamente, tampoco podemos decirlo abiertamente y ustedes me comprenderán. Por favor, dime tú qué opinas al respecto a través de la caja de comentarios. Recuerda que lo leemos todos. Nuevamente, de verdad, de todo corazón, mil gracias por estar con nosotros enterándose de todas las noticias importantes que tengan que ver con el patriota, con Estados Unidos y con el resto del mundo. Dios me lo siga bendiciendo a todos y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.